Manuel Castro, nuestro especialista en política internacional para repasar lo que está sucediendo en Afganistán. Manuel, ¿cómo te va? Buen jueves. ¿Qué tal, Victoria? ¿Cómo estás? Bueno, los talibanes han celebrado su victoria con un desfile militar en Kandahar, portando su bandera blanca. Quiero aclarar que lo que dice escrito es lo mismo que dice el Estado Islámico, la bandera del Estado Islámico, aunque sea negra, y lo mismo que dice la bandera de Arabia Saudí, del Reino Saudí, que es no hay más Dios que Alá y Mahoma es su profeta. ¿Te acordás que en algún momento también hubo encontronazos con algunos ciudadanos afganos que querían mantener la bandera tricolor? Pero esa es la bandera del Emirato. ¿Qué es lo que pasa? Lo hicieron con todo el armamento moderno, que todavía sigue siendo un tema de discusión muy grande en los Estados Unidos, donde muchos le están pidiendo a Biden que renuncie o que como comandante en jefe sea juzgado, también a Lloyd Austin que renuncie, Mark Milley, el jefe del Estado Mayor también, y que den cuenta, de hecho hay una carta de 90 generales y almirantes retirados que le estaban pidiendo, por favor, señores, váyanse. Te quiero dar un dato, dos líderes talibanes salieron de la madrasa Darul Ullum Haqqania, y vos me dirás, ¿y qué tiene que ver? Bueno, es conocida como la Universidad de la Yijar, así que hay que tener en cuenta. ¿Cuál es el problema ahora? Y después de la victoria, después de hacerte al revolucionario, tenés que gobernar un país. ¿Cómo es eso? Tenés un problema económico, tenés que mantener los servicios básicos, los agua, electricidad, comunicaciones y también pagar sueldos. Qatar está siendo de mucha ayuda para llevarle una mano y se llevan a cabo también, donde siempre en Doha se llevaron a cabo negociaciones para tratar de garantizar una vía segura también para los que se quieran ir y también para asegurar económicamente una estabilidad, que de seguro no va a ser fácil. Y el grave problema que se tiene ahora siguen siendo los que se escapan. 150 familias también se escaparon ya para Pakistán, de hecho es un país que tiene 1.400.000 refugiados afganos. Claro, pero Pakistán blindó la frontera con Afganistán. Sí, también Irán, que tiene casi un millón. Sí, claro. Pero el grave problema que se está dando es la gran cantidad de personas que aún quieren salir. Mac Milley dijo en un discurso, fíjate, que todavía cabía la posibilidad de poder negociar algo para combatir al Estado Islámico K o J, como se llamaría nosotros en español. Y además Lloyd Austin dijo que la salida de Afganistán fue histórica y heroica. Por eso le están pidiendo a la cabeza también, porque ha sido un tema bastante complicado. Ahora Manuel, te quiero preguntar sobre la reacción de la comunidad internacional a la declaración de la independencia total de Afganistán, como dijeron los talibanes. Me imagino que una buena parte del mundo no va a reconocer al gobierno talibán. ¿Se vienen bloqueos financieros, sanciones o todavía...? Sí, bloqueos financieros tienen con el corte de los activos de 9 mil millones de dólares por parte de Estados Unidos y 455 millones que le tenía que dar el Fondo Monetario Internacional. Pero el tema... Bueno, la independencia de Afganistán fue con el acta de Rawalpindi cuando se independizaron de los británicos. No, no, no. Obviamente Afganistán es un país independiente, sin ninguna duda, pero digo, del reconocimiento al gobierno, ¿no? Te entendí perfectamente. Mira, el tema pasa también por la actitud que están teniendo los británicos de no reconocer al gobierno talibán, aunque sí se ven obligados a colaborar porque de facto están ahí. Estamos en algo de... en total desarrollo, tenemos un problema humanitario muy grande con los países europeos diciendo... o como Austria que le dijo, basta, nosotros no vamos a aceptar más, vamos a ver qué hace Turquía. Vos decías también que habían blindado y muy bien algunas fronteras, vos sabés que en Irán los devolvían otra vez. Pero vos tenés una gran cantidad de un drama humano muy fuerte, un problema económico muy fuerte y además otro tema que es preocupante. Van a estar trabajando... los talibán no van a salir a hacer actos terroristas afuera, son muy locales. Sí. Es un tema afgano y quedan ahí. Sí, sí. Pero... y los otros grupos que se pueden rearmar... Claro. ...todo lo que tienen... Sí, sí. Que Biden hasta lo dijo, dice, en uno de sus discursos, cuando se despierta, ¿viste? Porque... como le pasó con la reunión con el primer ministro de Ibaely. Sí, sí. Se durmió. Se durmió, literalmente. Si este es el defensor de Occidente, ¿en qué manos estamos? Total. Dijo, tenemos la posibilidad de un atentado en nuestra homeland, ¿no? En nuestro propio territorio. Hay que estar muy atentos. Esto recién empieza, ¿eh? No terminó. Manuel, un placer como siempre. Como siempre. Hasta mañana. Chau.